Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de coca Vamos a destruir este trencito que es maléfico Entremos, normal No Cuando se da su trompa, no ataca No Siempre se da en medio, no? Vale, es el que más ataca Vale, lo tratamos, no pasa nada Cuatro No, vale Siempre en medio 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 No ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, Londres ¡Toma! Y así es como se vencée el trencito ¿Más de? ¿Cuánto? Es que sí estaba Sí estaba llestadín Vale, por lo menos hicimos todo el super Pero lo despido a menos a decir chicos exceso fantasmas por fin les puedo decir que llegamos aquí infierno tintero vale ven lo que toca no el casino apuestas vaya miren eso lo hicieron de maravilla pero me hicieron perder una apuesta solo por eso aún no podrán ver al jefe antes jugaremos un jueguito ok ok no me jodas está vale necesito un 1 no vale tú tienes que ser fácil lo puedo no echar giras vale facilito y 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 Vale, podemos morir ya, gracias, vale, necesitamos un 3 o un 2, 3 o 2, 3, vale, este puedes, ah, el asqueroso, vale, es el asquerosito, vale, muérete, muérete, vale, voy a morir, el asiento, toma, lo voy a agarrar, vale, vamos bien, necesitamos un 3, un 3 estaría, uy, 1, 2, 3, vale, necesitamos un 2, 2, toma, jeje, no, es que es esto, es que es esto, es que es esto, no, y tu saltes, ah, vale, vete, 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 no, no, ni de blo, il a perdido una vida, ¿no? No Si, si, si ¿Puedo morir? No, todavía no Fáltale, faltale, faltale Dale Ahora tú Ahora tú Ah, no, la de dos Joder, las dos vidas que salvé Oye, se mueve ahorita Ah, vale, pero tengo cinco, tengo cinco, tengo cinco Uff Espero no me voy contra el final Porque me cagaré en todo Necesito un dos Y un dos No Dos Vale, necesito otros No Bueno, 3 Hostia Me cago en el día de hoy No wey Coder Y eso no se hace, cabrón Fue una vida, no lo paso ni loco ¡Uy! 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 ¡Oh! ¿En serio? ¡Toma! ¡Toma! ¡Asqueroso! ¿Y así se hace, señores? ¡Fácil! ¡Rápido! ¡Con una vida! ¡Facilito, papá! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Cuatro minutos por noche! ¡Ese fue el que más duró! ¡Uy! ¡Vaya para matar a este tío, eh! ¡Oh! ¡Menos A! ¡No reconozco! ¡Me sirve! ¿Vale? ¿Cuáles señores y señoras? ¡Ray Dato! Esto es una noticia Y hasta aquí El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si no es así, pues Igualmente, dale like Este es el jefe final Y lo dejaremos para otro video Espero que les haya gustado chicos Como siempre Ya saben Comentar Compartir Y nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Chao, chao! Dodo Dodo Do-do-do-do-do Dodo I used to be up to no good No good Ayy Now I got all of these shows book Shows book Ok Now I'm the man in my whole hood Whole hood Damn, ayy Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well Pretty well I used to be up to no good No good Now I got all of these shows booked